saludos y bienvenidos a es mandado y es que luego de varios meses sin ninguna actualización delta ha recibido un cambio bastante sustancial con la versión 1.6 y en este vídeo te estaré contando todos los detalles de todas las nuevas funciones que trae esta actualización así que comencemos antes de comenzar aclaremos unos puntos bien importantes y es que a la hora de hacer este vídeo esta actualización no está disponible en el app store ya que apple bloqueó esta actualización debido a algunos problemas que tuvieron los desarrolladores con algunos elementos que no fueron aprobados pero si la quieres tener ahora mismo la puedes tener utilizando autor aquí tengo un vídeo enseñándote cómo lo puedes hacer como también descargando la aplicación directamente desde la página web y entonces utilizando algún método de los que tengo aquí en el canal para que puedas instalar esta actualización en tu dispositivo comencemos hablando del cambio que vas a notar una vez descargues esta actualización y es que ahora el icono de la aplicación ha recibido otro cambio debemos de recordar que está estos desarrolladores tuvieron un problema con la compañía adobe porque ellos fueron como prácticamente amenazados porque el icono se parecía mucho y tuvieron que hacer un cambio al icono pero ahora finalmente tenemos este icono final y lo mejor de todo es que puedes tener otras alternativas de iconos vamos a quiera parte de configuración y vamos a que la parte de cambiar el icono y aquí tenemos varias opciones de diferentes colores como también por los iconos clásicos el que estaba roto como si fuese el problema que tuvieron con adobe pero aquí tienes otros iconos como el original como también otros que puedes tener si por ejemplo eres del equipo o pagas por la parte de patreon para tener acceso a funciones extra pues aquí tienes estos iconos pero en esencia ahora este será el nuevo icono de delta el otro gran cambio que recibió delta con 1.6 es que ahora finalmente tenemos una versión hecha específicamente para el ipad y como puedes ver ocupa todo el tamaño de la pantalla de tu tableta aquí tenemos los juegos por ejemplo cuando habla el juego vamos a abrir uno de gameboy pues ahora ocupa todo el espacio de la pantalla aquí en modo horizontal vamos a salirnos un momento para ver por ejemplo cómo se ve en otras consolas vamos a ir por ejemplo a la parte de nintendo 64 una vez más esto simplemente es un ejemplo vamos a que abrir golden eye y ocupa todo el espacio los controles también están aquí para que puedas funcionar sin ningún problema y obviamente hay unos skin hechos específicamente para el ipad como vimos anteriormente con el de gameboy vamos aquí a abrir el de nintendo 10 aquí tenemos un skin hecho específicamente para el ipad para poder aprovechar el máximo de la pantalla de tu tableta para aquellas personas que tienen una tableta bastante reciente y pueden activar la función de stage manager o el organizador visual ahora cuando vayas aquí y lo actives y puedas tener estas ventanas vas a por aquí ver que se puede entonces hacerla un poquito más pequeña y ahora puedo abrir cualquier juego por ejemplo vamos aquí abrir vamos a abrir el de 10 el mismo que teníamos vamos aquí a darle resumir y puedes ver que ahora estoy utilizando este como un teclado ellos crearon como un teclado virtual para que esto funcione sin ningún problema y lo mejor de todo es que pues obviamente puedo utilizar este organizador visual para añadir otras ventanas aquí en este modo de stage manager así que puedo hacer esto un poquito más pequeño vamos aquí a seleccionar la youtube vamos ahora a tocar esta ventana vamos a hacerla un poquito más pequeña para poder ver a youtube aquí a un lado y entonces el juego aquí en una parte más más o menos aquí en esta área todavía diría yo que puede mejorar un poco más pero en esencia puedes tener este sistema de múltiples ventanas utilizando delta para que se pueda integrar en el flujo a la hora de utilizar tu tableta en este modo ok aquí hernán del futuro una forma de poder entonces cambiar el tamaño de la pantalla porque anteriormente estaba teniendo un poco de problema digamos que estás aquí en el juego y no puedes cambiar el tamaño de la pantalla algo que puedes hacer es apretar el botón de menú y ahora si vas a tener acceso a poder cambiar el tamaño de la pantalla poder hacerla pequeñita y entonces puedes añadir otras ventanas directamente aquí a este organizador visual y entonces cuando toques aquí la pantalla y vayas directamente a resumir el juego pues entonces estará volviendo este teclado y puedes mover esta ventana a un lado para que tenga múltiples ventanas utilizando este sistema de delta ahora bien una función que el momento hacer este vídeo no puedo activar en esta versión que no está disponible en el app store en la función de continuidad así como puedes abrir una aplicación que tienes en tu iphone y abrirla en tu ipad cuando detecta que está cerca pues eso también estará funcionando en delta como puedes ver en este vídeo pero en esencia aquí tengo abierta la aplicación de notas en mi iphone y si me deslizó hacia arriba en esta parte de las aplicaciones puedo ver aquí a la aplicación de notas con un botón como un icono del iphone y puedo tocarlo aquí para ir directamente a esa aplicación pues en esencia se va a poder hacer lo mismo utilizando delta para que si por ejemplo empezaste a jugar en tu iphone y quieres continuar en tu ipad vas a poder tocar el botoncito de delta y continuar exactamente donde te quedaste en tu teléfono hay cabe la pena mencionar que con el lanzamiento de delta 1.6 también estarán sometiendo la aplicación directamente a la tienda de aplicaciones de las computadoras de apple para que esta aplicación también pueda funcionar en las computadoras y puedas jugar prácticamente delta donde tú quieras en cualquier dispositivo de apple bueno regresemos a delta en el iphone para contarte un poco sobre los cambios en nintendo 10 y es que ahora los desarrolladores han optimizado mucho mejor el núcleo que permite jugar juegos de nintendo 10 para que tengas un mejor desempeño y lo mejor de todo es que ahora tampoco necesitas utilizar los bios ni nada por el estilo puedes jugar nintendo 10 sin tener que utilizar esos archivos de tu consola para que no tengas que pasar ese trabajo también vale la pena mencionar que ellos han mejorado la parte de el desempeño de poder jugar a mayor velocidad así que si vamos aquí al menú y le damos a que corre el juego más rápido pues ahora esto estará funcionando mucho mejor pero cabe la pena mencionar que necesitas tener un dispositivo con el procesador a 15 en adelante como una ipad mini de sexta generación los iphone 13 etcétera para poder disfrutar de esta función de poder juego más rápido de nintendo 10 hay por último en esta parte de nintendo 10 este núcleo de emulación ahora también permite detectar el cassette de gameplay advance como se podía en las consolas de nintendo 10 para algunos juegos que requieran esa función como algunos juegos de pokemon pues puedas emular que estás colocando el cassette de un juego de gameplay advance directamente en el juego de nintendo 10 como parte de esta actualización ahora los desarrolladores añadieron diferentes gestos que vas a poder activar directamente aquí en la parte de configuración cuando baja prácticamente hasta el final puedes encontrar gestos utilizando el botón de menú y haciendo diferentes movimientos como utilizándote hacia el frente o por ejemplo dejando algún botón apretado para poder tener acceso a diferentes funciones vamos a simplemente abrir un juego para que puedas ver esto pues si por ejemplo dejo el botón de menú y me delizó hacia un lado el juego entonces estará yendo ahora un poco más rápido para poder tener esa función si es que así lo deseas y entonces pues cuando lo vuelves hacia atrás pues ahora juego vuelve a funcionar de forma regular otra cosa que también puedes hacer es dejar el botón de menú y entonces cualquier botón que quieras que se mantenga apretado pues por ejemplo en los juegos de mario pues ahora estará corriendo y no tengo que dejar el botón apretado de correr para poder tener acceso a esta función y entonces pues cuando toco otra vez botón de menú y suelto el botón pues ahora vas a poder que camine un poco más lento para que no tengas que dejar el dedo apretado en ese botón que quieres mantener apretado constantemente y por último estos dos gestos para mí son sumamente importantes y es que si dejas el dedo apretado en el menú y haces un doble toque estará guardando la partida en ese momento vamos a movernos aquí un poco y si dejo el botón de menú y dejo apretado el dedo en la pantalla estaré regresando a ese punto donde grabé para que puedas tener acceso a estas funciones sin tener que ir directamente al menú durante los pasados meses hemos visto la llegada de múltiples emuladores y ahora delta es un poco más amistoso con estos emuladores ya que si vamos al menú y vamos a las alas las partidas que tengan guardadas en este emulador y dejas el dedo apretado sobre ella ahora tenemos un botoncito que sale aquí exportar para que la pueda llevar a otro emulador y pueda funcionar ese esa partida que guardaste en otro emulador si por ejemplo prefieres utilizar otro pues ahora dentro es un poco más amistoso para funcionar con otros emuladores y por último para aquellas personas que tienen ios 18 ahora este emulador está preparado para que funcione con el modo de juego para que esté mucho más optimizado a la hora de jugar pues ahora este emulador delta también va a funcionar con este modo de juego de ios 18 sin que tengas que hacer nada ya él viene automáticamente listo para que funcione con esta función y con ese último de te he contado todos los cambios y nuevas funciones que ha recibido delta en su actualización 1.6 como has visto ahora sin duda alguna este emulador es sumamente más poderoso y útil ahora funciona en el ipad realmente sumamente excelente eso y la función de handoff y de continuidad realmente es una pena que no pueda mostrarla en este vídeo al momento pero es algo que va a ser sumamente útil si por ejemplo tienes un iphone y un ipad para que puedas continuar jugando en el equipo que prefieras jugar así que déjame saber aquí en la sección de comentarios que piensas tú sobre esta actualización ya la quieres tener ya lo actualizaste en tu dispositivo déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si tienes alguna duda o pregunta déjamelo aquí también en los comentarios o únete a nuestra comunidad de telegram para que te enteres de dos vídeos que hacemos noticias también comparto skins para diferentes emuladores sígueme también por ahí para no te pierdas nada de lo que pasa aquí en es mandado gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver